¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Os traemos muy, 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 muy buenas noticias! Sí, no sé si habéis visto nuestro vídeo anterior, pero pasaros porque es muy interesante también. Lo hemos subido hoy, así que hoy sí, doble vídeo, pero este es muy interesante porque no sé si tenéis ya a Diancy en vuestra mochila. ¿Habéis visto el tráiler? Bueno, ¿cómo se llama esto, Clau? ¿El teaser que puso Niantic? Bueno, lo hemos comentado en el vídeo anterior, ¿no? Salen unos carvings por ahí y de fondo sale Diancy. Ya los vi anticipando lo que va a llegar, chicos. Es el momento. Sí, lo habéis adivinado. Es que Diancy llega para todos. Todos lo vais a poder conseguir. Si no lo tenéis, lo vais a poder conseguir. Pagando 15 dólares. No, gratis, gratuito. ¡Wow! El día 1 de mayo. Es que llegan el mejor mes. Yo creo que esto es para compensar lo de los avatares, chicos. Pero bueno, Diancy para todos, así que es súper, súper guay porque estamos ante un Pokémon súper bueno, súper interesante. Y además, muy, muy bonito. Así que, ¿cómo lo conseguiremos, Clau? Bueno, pues el 1 de mayo. ¿Y cuándo? A partir de las 10 de la mañana y directamente os saldrá en la pestaña de especial y la podréis completar cuando queráis. No se va a borrar, así que no hay problema. Pero es importante que la reclaméis, ¿no? Claro, hay que reclamarla. Si no abrís el juego en estas fechas y luego queréis al Diancy, ya no lo podréis conseguir, ¿vale? ¿Hasta cuándo estará disponible? Pues no lo sé porque no lo dice ni Antic. Pero, chicos, el 1 de mayo. Abrís todo el juego, el 1 de mayo. Rapidísimo, ¿eh? Supongo que será hasta antes de que se acabe la temporada, esta temporada, me imagino. No tengo ni idea, chicos. Reclamarla cuanto antes y ya está, ¿vale? Os va a dar esta investigación, pues eso, un encuentro con Diancy. Pero, ¿qué pasa? Nosotros ya lo tenemos. Y habrá mucha gente que ya tenga a Diancy. Sobre todo porque este Pokémon fue protagonista del GoFest anterior, ¿no? En el 2023, así es. Entonces, mucha gente, pues ya lo tiene. Y si lo tenéis, pues no os van a dar otro encuentro con Diancy. No, 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 no. Todos solo vamos a poder tener un Diancy. Así que, en lugar de daros ese encuentro, os van a dar caramelos de Diancy. No quiero caramelos. Quiero otra oportunidad de Diancy. A ver si sale bueno de Diancy. Quiero cambiar el mío, aunque seguro que si lo cambio me llega peor. Así que no sé si me conviene o no. De todas formas, chicos, ya sabéis, Diancy es un Pokémon singular. Ya sabéis que los singulares no podemos obtener muchos de ellos. Uno, dos, con mucha suerte, un tercero en Shiny, quizás. No es nada fácil de conseguir estos Pokémon si la realidad es que siempre te salen malos. Así que a mí me gustaría que pongan las chapas o algo para mejorar tus singulares malos. Así empiezan a valer más la pena. Pero tengo que deciros que no es lo único que va a traer este evento porque se va a poner muy, muy interesante en las investigaciones de campo. Porque habrán dos o tres días, tres días en las que tendremos investigaciones de campo temáticas relacionadas con Diancy, Clau. Así es. Del 1 de mayo, cuando ya sea 1 de mayo, vale, a las 0000 hasta el 3 de mayo a las 23 y 59. Si giramos Poképaradas vamos a poder conseguir investigaciones que nos den Mega Energía de Diancy, vale, que es muy interesante porque sabéis que Diancy mega evoluciona. Y por otro lado, también vamos a poder conseguir investigaciones que nos den encuentros con Karvin. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué Karvin? ¿Por qué todo esto? Bueno, lo primero. La Mega Energía, chicos, ya sabéis, Diancy, lo podéis mega evolucionar. Vamos a necesitar 300 de Mega Energía para poder desbloquear esa Mega. Así que yo supongo que es una oportunidad genial para ganar Mega Energía. Hay que trabajarse esa Mega. Así que a juntar muchísima, ¿vale? Yo me imagino que en esa investigación especial que iréis completando poco a poco también os darán ahí Mega Energía, ¿no? Yo también creo que ahí también os lo darán, ¿vale? Y además de todo esto, Karvin. ¿Y por qué Karvin? Porque se dice que Diancy es una mutación de un Karvin. Así es, así es. Yo me acabo de enterar, ¿no? Es algo hiper raro de que pase y pasa. Por eso hay tanta relación entre los Karvin y los Diancy. Y esto a nosotros nos viene increíble. Bueno, no quiere decir que van a librar a Karvin en Shiny, no, pero sería Picardo. Fijaros cómo es Karvin en Shiny, está muy bonito. Es muy guay, ¿no? Es como más oscuro, ¿no? Y lo blanco se vuelve azulito, es guay. Sería increíble. Pero además de eso, por si os gusta el PvP, que por estas fechas tendremos, ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior, un fin de semana de combates GO y más cosas para que juguéis la GO Water League. Karvin es un Pokémon genial en la Liga Super. Pues sí, está rankeado en la posición número 4. Es el cuarto mejor Pokémon para la Liga Super. Así que es momento de ir a buscar Karvin. Pero el problema de esto es que Karvin necesitamos subirlo hasta nivel 49,5, 50, por ahí. Y necesitamos caramelos XL. Así que chicos, estos tres días aprovechar para juntar mucho Karvin y también mega evolucionar algo. Bueno, los podéis acumular, los podéis ir acumulando, pues son investigaciones. Y luego los reclamáis con una mega evolución. La mejor que tengáis de tipo Roca o de tipo Hada, la que tengáis a nivel 3. Podéis poneros a canjear todos los Karvin de golpe para intentar así ganar algunos caramelos XL. Lamentablemente no vais a poder conseguir al mejor Karvin para la Liga Super porque el mejor IV sería el 5-15-15. Y de investigaciones de campo, el mínimo IV que podéis sacar es 10-10-10. Así que lo que podéis hacer es intercambiarlo con alguno de vuestros amigos. Os da igual el nivel en el que se encuentre en realidad, ¿no? Porque como el mínimo es 5, pues os va a salir igualmente, ¿no? Nosotros que somos nivel 4, nos puede salir el 5-15-15. No es fácil, ¿vale? Pero capaz que se da esta suerte y sale 5-15-15. Hay que intercambiar mucho, chicos. Mucho, 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 ¿vale? Si os sale, los mejores movimientos para Karvin son lanzarrocas, avalancha y fuerza lunar. Para que lo preparéis para PVP. Ya lo tenéis listo. Yo no lo tengo, así que lo quiero. Pero tampoco tengo esos caramelos XL, así que me va a venir súper bien este evento. ¿Pero qué pasa con Diancy? ¿Qué tan bueno es? Fijaros, chicos. Estos son los stats de Diancy. No está mal. Tiene una defensa brutal de 285 puntos, ¿vale? Es un Pokémon interesante. Aprende los mismos movimientos que Karvin. Los estáis viendo ahí en pantalla. Pero este Pokémon tiene la peculiaridad de que puede mega evolucionar. Sí, como tú has dicho antes, necesitamos 300 de Mega Energía y de esa manera lo mega evolucionamos y conseguimos a Mega Diancy. Que fijaros lo que sube Mega Diancy, ¿eh? Porque es brutal. Tiene 342 puntos de ataque. ¿Qué ataque es ese? No sé, Lio. Pasa de un ataque normalito. Sí. 390 no está mal, pero es normalito a 342. ¿Estás segura que lo escribimos bien, Clau? Yo creo que sí, Lio. Estoy flipando ahora mismo, chicos. Es verdad que pierde un poquito de defensa. Sí, pero... Uf, no sé. ¿Qué ataque? ¿Y Mewtwo tiene tanto ataque? Por favor. Esta Mega está rotísima, chicos. Así que ojalá os salga un 100 porque este Pokémon, bueno, Mega Diancy, es el mejor Pokémon de tipo roca del juego, ¿vale? Mejor que Mega Tyrannica. Mejor que Mega Tyrannica, claro. Es muy, muy bueno. ¿Con qué movimientos? Con lanzarrocas y avalancha, chicos. Así que si queréis el mejor roca del juego tenéis que trabajaros esa Mega. Tenéis que darle también unos caramelitos raros a Diancy para subirlo. Así que nada, chicos, disfrutar muchísimo este evento y muchísima, muchísima suerte con vuestro Diancy si no lo tenéis. Y si ya lo tenéis, dejadnos en los comentarios que tal os salió. El mío es 131313. Ay, yo el mío no lo sé. Tendría que buscarlo porque no me acuerdo si me salió. De todas formas, también nos dejaremos por aquí el vídeo del GoFest donde lo conseguimos a Diancy. Así que si queréis verlo y pasaros por ahí para ver cómo es y cómo Mega evoluciona, podéis hacerlo. Pero bueno, me gusta. Sí, porque la Mega es chulísima. Y supongo que en algún momento también nos darán a Diancy en Shine y no tendremos otra oportunidad de conseguir a un Diancy bueno, ¿no? Sí, yo sé que ahora mucha gente estará diciendo que le hubiera gustado que también le den otro más. Claro. O que al menos pongan alguna investigación de pago para conseguir otro más. Pero bueno, me parece bien y me parece justo por la gente que no lo tiene. Claro, así ya nos vamos igualando, ¿no? Los que no lo tenían lo van a conseguir y ya todos lo tenemos. Menos fate to win en el juego. Bueno, bien, chicos, nada más por hoy. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, apoyadnos con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal que nos ayuda un montón y nos vemos muy muy pronto. Con más. De suscribiros, no. ¡De suscribiros! ¡Suscribiros! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Ya!